La querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 tumba Porque salía de noche, por como se vestía, porque tomaba hierba, que a nadie obedecía Porque tomaba tralas, bailaba todo el día, por puta, por moja, por fea bandida Me vienen diciendo, bruja, me quieren quemar, bruja, no tengo miedo, bruja, me quité el disfraz Llevo lo que quiero, bruja, no me voy a callar, bruja, por en el intento, bruja, no se me escucha Y no puedo bajar de mis hermanos, joder, rudo, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal Santa María, soy tan pecadora, será que me podré salvar? Me voy, me voy, a recorrer otra tierra Me voy, me voy, yo sé que voy a encontrar Me voy, me voy, mamita dame la bendición Me voy, me voy, maíz, picante, caña y limón Me voy, me voy, me voy, me voy, me estoy acercando Me voy, me voy, me voy, por lo desconocido Me voy, me voy, me voy, mamita dame tu protección Me voy, me voy, me voy, me voy Adiós, adiós, adiós Aquí va, aquí vamos de nuevo Aquí estamos buscando el flow bueno Aquí estamos desde Colombia La perla canta, pulchinela acompaña Aquí estamos haciendo esto Ay, que me gusta con este movimiento Mi gente, aquí está bailando Mi gente, que lo está disfrutando Ay, como nos gusta este merengue Parece rap, pero para siempre te lo vas a acordar Lo vas a tener en tu cabeza Lo vas a llevar y que Aquí estamos con los amigos Haciéndonos un flow bien fino Ay, me canso, me quedo sin aire Pero siempre vengo, me vengo para el baile Bambam, 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 bambam Bambam, 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 bambam Cumbia, reina la cumbia Cumbia, reina la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, reina la cumbia Cumbia, reina la cumbia ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!